hola amigos cómo están en este vídeo vamos a ver cómo instalar el opencb con trip especialmente para usarlo para utilizar algoritmos patentados en este caso el algoritmo sif scale invariant future transform este algoritmo fue creado por David Lowe en 1999 pero este dice que lo describió y lo patentó en 2004 este algoritmo dice que puede verse como un detector y descriptor de puntos significativos que pueden encontrarse en diferentes escalas de una imagen por ejemplo un detalle de la textura puede ser visible en una escala fina y los contornos de una construcción son probablemente visibles en una escala gruesa bueno es para dar puntos en una imagen y ver qué efectos vamos a tener en estas imágenes de acá yo estoy interesado estoy investigando algoritmos de descriptores para detectar defectos en frutas y espero que este algoritmo me sirva para detectar no sé si esos esos puntos con el algoritmo sif me van a servir para detectar estas zonas enfermas no sé qué resultado voy a obtener pero vale la pena aplicarlo ya lo había aplicado antes pero era sobre un limón sin superficie afectada en un limón sano en mi vídeo hay en mi canal hay un vídeo incluso de cómo instalar OPCB con TRIP pero es antiguo así que esta vez lo vamos a utilizar pero en anaconda vamos a crear un environment para poder instalar en OpenCB con TRIP en donde hay algoritmos que no son oficiales y que no están en OpenCB oficial OPCB3 oficial o el 4 el OPCB con TRIP es para eso no hay algoritmos que están en prueba o que no son o que son patentados y que no están en el OPCB que todo el mundo usa el OPCB oficial y lo primero es que vamos a crear un environment en anaconda para eso hay que poner el comando conda create-n yo le voy a llamar OPCB con TRIP OPCB con TRIP espacio anaconda con python 3.6 ok ok cubriamos este comando y nos vamos a anaconda prom aquí pegamos el comando fíjese que crea el nombre el nombre va a ser OPCB con TRIP de este environment así que le damos enter con python 3.6 aquí se va a demorar unos minutos yo voy a poner pausa y regreso bien aquí hay que darle si y ya se empiezan a descargar los paquetes en instalar ok 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 So, these are the basic steps that we call, in the technique canvas, and I don't know, we will go through this step. So, the first step in all of this is a character, which is instructing the sphere space. So, what we do in this step is, we will be able to manage, and we learn progressively. So, in doing this, we are taking into a sphere space. What we mean by sphere is the amount of blur in which we use. So, yes, these are quality points. So, these second order determinants are extremely sensitive to noise. Noise means, there are certain dynamic variations in the color of brightness and dimension in which we turn under time. So, let's see. 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 Look, here are players. Mmm, here are . As you can see, I need to. Let's see. From theYEAR-ион we새. y luego detectar los puntos, aplicar algoritmo hay un software llamado, es de google se llama rastat ocr rastat ocr, así es el nombre pero termina en ocr google ocr text detection déjenme ver como se llama esto como se llama el el se me fue google ha creado un software aquí esta tc rat tc rat ocr optical character recognition este tu le mandas una imagen y este programa te devuelve el texto y te evitas estar segmentando los textos y todo eso simplemente le mando la región donde están los textos y esto te retorna el texto es fácil de implementar ya voy a ver si hago un video de cómo implementarlo aunque ya existen en youtube pero valdría la pena también tenerlo en mi canal así que no hay desperdicio así que no hay desperdicio bueno todavía no se termina de instalar lo que es el python 3.6 así que está demorando así que está demorando y ya rezo bien amigos he terminado de instalar el ambiente el environment opencb contrib lo siguiente que vamos a hacer es bueno instalar opencb contrib primero hay que activar el environment cuando activar opencb contrib nos posicionamos nos activamos nos ponemos dentro de este ambiente y aquí dentro de este ambiente recién empezamos a a instalar los paquetes son las librerías bien lo siguiente es instalar opencb contrib vamos a instalar opencb contrib python 3.41 la versión 4.1 está disponible a 3.4 x o 3.0.0.x a ver déjenme ver 3.0.0 dice no se pudo buscar una versión que satisfaga los experimentos en 1.1 versiones 3.4.10 voy a instalar la 3.4 0.12 ahí está el shift 3.4.0 0.12 ok lo bueno que dicen las versiones que están disponibles yo hace tiempo instalé pcb country con la versión 3.4.1 no tuve este problema pero aquí hay varias versiones 3.4 y le recomiendo que si te la versión 3.x no 4 o si gusta ganarlo con el 4 pero no sé si existiera el algoritmo ahí pero si tiene que existir porque eso pese de country así que no había problema yo pienso que no hay problema a ver yo me quedé con la 3.4 3.4.0 0.12 bueno esto pesa 38 megabits punto 9 megabits así que ya regreso aquí hay unas desventajas del algoritmo SIF dice que es matemáticamente complicado y computacionalmente duro costoso está basado en Instagram de gradientes o gradientes de de no sé qué los pixeles es la ruta necesitada para ser computado en ese tiempo computacional supuestamente es un poquito costoso de computacionalmente pero hay otro más algoritmo que es más rápido que SIF es el del SIF este descriptor de SIF es equivalente al SIF este tipo de descriptor se usaba con frecuencia por la categorización de objetos categorización de objetos ok la principal vendaja del de SIF sobre el SIF es la velocidad ahí ya está mi camino se han terminado de instalar OMSB con TRIP y a mi me resta instalar otros comandos que como es el IP kernel para poder instalar este jupiter para poder usarlo con jupiter jupiter lab y otros este librerías como numpis pipilo macro clip sx image les voy a omitir no lo voy a instalar luego lo instalo porque ya es suficiente hasta aquí para probar algoritmos SIF y probar OMSB con TRIP que esté funcionando yo ya lo dejo aquí yo voy a instalarlo yo mismo así que ya no lo muestro esto me voy a dejar de instalar la niña vamos a probar OMSB con TRIP así que voy a hacer un ejemplo aquí aquí tengo un código para mostrar el ejemplo de OMSB con TRIP me voy a mi carpeta de esta carpeta de machine learning tengo aquí la carpeta 8 que es imagen processing me voy a SIF y aquí tengo unas imágenes y aquí tengo el código SIF del algoritmo SIF van a ver que hay aquí bueno aquí no lo he instalado así que lo voy a comentar porque me va a dar error numpi no lo he instalado así que lo voy a lo voy a no sé si me va a dar error porque no tengo numpi creo que debería instalar numpi no así que voy a instalar numpi amigos para de repente me me de error en el algoritmo SIF aunque no la voy a ver voy a ver que pasa en fin aquí debo declarar una imagen aquí está la imagen que voy a leer la muevo la convertimos a escala de grises creamos una instancia de SIF creamos el objeto SIF luego le pasamos la imagen de escala de grises para que detecten los keypoints luego dibujamos los keypoints dentro de la imagen de escala de grises y mostramos la imagen pero aquí está se mostraba con con maplotplit yo no tengo instalado maplotplit voy a hacer cb2 imshow un nombre creo que aquí queda el nombre imagen image luego cb2 imshow 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 ok 0 y creo que esto debe funcionar vamos a probar python sif ya está no sé cuántos segundos se demora esto pero este si demora fíjense que si funcionó este dibujo esta es la imagen del mango fíjense que este aquí tengo los esta parte afectada lo que a mí me interesa detectar el algoritmo si se logró poner dentro de esas zonas afectadas pero no me esto los bordes no me interesa no sé por qué se fueron los bordes estos puntos no me interesan creo que también se puede hacer sobre la imagen rgb la imagen a color aquí le paso la imagen a escala de grises le voy a pasar imgcolor y vamos a ver qué pasa y ya está voy a probar con otra imagen de otro fruto por ejemplo la manzana este algoritmo está patentado y está implementado en en un opencb y si que estamos usando un algoritmo que está patentado y gratis ah creo que es jpg la manzana a ver manzana eh jpg por eso me da error jpg probamos y aquí si el algoritmo voló porque no no está dentro de eh las zonas afectadas que son estas manchas negras no está esos puntos aquí en algunas partes esos puntos se han se han dibujado dentro pero en las zonas afectadas mayormente no hay no hay no hay puntos a ver aquí hay un 50% detectado en esta otra imagen de editado este es png voy a aprobar ahí editado png y vamos a ver que pasa y mayormente los puntos se dibujan a los bordes en la parte externa del limón pero en el centro aquí en esta mancha negrita si se dibujó un 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 pero yo esperé haber obtenido varios dentro de esta mancha o este agujero en fin bueno lo hemos hemos logrado implementar el algoritmo funciona a mí solamente me hará es integrar estos otros comandos para utilizar jupiter numpy ok y funciona bien amigos esto ha sido todo espero que les haya servido de ayuda así que sin más yo me despido adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver